en el lado, los quiero muchísimo, hola me te importa, estoy sensibilona porque ha entrado un familiar en la casa de los famosos la semana pasada también y hay algo en mi que me dice que lo que onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo, pues aquí tenemos ahora a Cristina un poco nostálgica, dice que se siente un poco triste porque han entrado familiares, dice que entró obviamente el hijo de Maripili, entraron las hermanas de Clovis, entraron las hermanas de Clovis, entonces ahora ella se siente triste, se siente vulnerable porque dice que espera obviamente la llegada de alguien de su familia, pero se siente nostálgica porque comenta que es muy difícil que llegue a pasar eso puesto que su familia como sabemos está en España y dice que está muy lejos y hay muy muy pocas probabilidades de que alguien de su familia entre a la casa, entonces habla de eso, ahorita te voy a dejar el clip completo para que lo revises hola me te importa, estoy sensibilona porque ha entrado un familiar en la casa de los famosos la semana pasada también y hay algo en mí que me dice que lo mío es súper imposible porque al final mi familia está muy lejos y por otra parte es un sueño pensar que mi madre pueda entrar en esta casa o incluso Fátima voy a seguir soñando aunque esté difícil y os quería dar las gracias como siempre por estar a mi lado os quiero muchísimo hola mi tinta y bueno como acaban de escuchar comenta que es difícil pero que es un sueño y que va a seguir esperando que su sueño se haga realidad y es que siendo honestos yo creo que haciendo un esfuerzo si se podría no lo veo tan imposible el hecho de que su mamá entre a la temporada llegue de visita ¿por qué? porque la producción ha logrado cosas como por ejemplo mandar a Dania a Brasil si logró mandar a Dania a Brasil que no le traigan a su mamá a Cristina o algún familiar o a menos que ya la eliminen y de esta manera la producción se la ahorra pero no, no creo que salga eliminada entonces pues ya veremos quien entra como bien dice todas todos sus conocidos, todos sus familiares están en España y eso es lo que le causa conflicto pero bueno ya veremos que hace la producción en una de esas y la sorprende y le hace ese sueño realidad hola me te importa estoy sensibilona porque ha entrado un familiar en la casa de los famosos la semana pasada también y hay algo en mí que me dice que lo mío es súper imposible porque al final mi familia está muy lejos y por otra parte es un sueño pensar que mi madre pueda entrar en esta casa o incluso Fátima voy a seguir soñando aunque esté difícil y os quería dar las gracias como siempre por estar a mi lado pero bueno habla de Fátima Fátima quiero suponer que es su hermana o alguien familiar pero bueno dice que es un sueño que vaya a estar su madre o Fátima yo digo que igual depende puede que manden a su a su hermana no sabemos y es que como les digo cuando meten a familiares pues si hacen el mayor esfuerzo de de hacer eso posible como por ejemplo la temporada pasada que entró este el esposo del novio la materialista y así han entrado muchos participantes con sus familiares de Madison también le trajeron a su a su madrina o que era su madrina su tía no recuerdo bien también se la llevaron entonces no sé yo digo que igual y si se lo hacen realidad pero déjame saber tú en los comentarios que opinas gracias 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 gracias